De la ciudad de Puebla, Lenin y Brenda. De Guatemala, pareja número tres, Alex y Majo. Del Distrito Federal, número cuatro, Abraham y Rebeca. De Oaxaca, pareja número cinco, Liz y Loewea. Y pareja número seis, el DF y Puebla, Memo Inayi. Rebeca, 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 rebeca. Les pedimos a las parejas que ocupen la pista para una canción de calentamiento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!